Vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a cantar otro himno muy conocido. Hermanos, acompáñenos. Cantemos juntos este hermoso himno. ¿Cuántos lo conocen? Todos, ¿verdad? Así que cantemos, hermanos, para nuestro Dios. Será el árbol cuando el día despierta y el sol cada sombra docturna aburrienta. Será el árbol cuando en toda su gloria volverá a la tierra Jesús. ¿Cuánto aún faltará, Señor? Hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. Que gozo habrá cuando acabe la muerte, vivir sin dolor tocará dos en suerte. Las penas del mal quitará el Dios fuerte cuando venga en gloria a Jesús. Cuánto aún faltará, Señor, hasta que cante así, Cristo vuelve, aleluya, aleluya, amén, aleluya, amén. 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 Amén.